Estilistas Urbans patrocina a tu bola. ¡Bienvenido a Contra Eurovisión a tu bola, la gala, en Contra de Eurovisión! Bueno, hacemos como una... No, 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 en Contra de Eurovisión porque no nos han querido a nosotros. Bueno, pero da igual que nosotros no estamos en Contra de Eurovisión, pero hacemos una paralela. Me encanta lo que ha salido noticia de última hora. No es oficial porque Pastora Soler ha desmentido la noticia, pero en el programa Lanita en Blanc de Punto Radio se ha dicho, se ve, ella salió mintiéndolo, ¿eh? Que a Pastora Soler, Radio Televisión Española, le había dicho que por favor no ganar a Eurovisión, que no hay dinero para celebrarlo en España. Pero es que eso ya se veía venir, aquí no hay un duro para nada, pero es que lo vamos a tratar luego con nuestros invitados. Ancio tontos, porque si hubiéramos sido tú y yo, no hubiéramos ganado. Pues luego, yo tengo una teoría sobre todo esto, luego te la voy a contar. Vale. ¡Arriba la música, que esto es una fiesta hoy! ¡Bienvenidos, bienvenidas a brocharos dos cinturones porque hoy vienen muchas curvas! ¡Qué miedo! Yo estoy temblando de miedo ya y muy nerviosa. Hoy hacemos gala paralela a Eurovisión, contra Eurovisión, gala de Eurovisión, como lo queráis llamar, no os da igual. Primero nos vamos a recordar nuestras formas de contacto muy rápido y vamos a dar paso a los invitados que nos acompañan en esta fantástica gala. ¡Qué bien queda! Ha quedado de maravilla. Nuestras formas de contacto están apareciendo ahora mismo en pantalla. Ya sabéis que si queréis participar a través de Facebook, www.facebook.com.br Y hay que darle las gracias a todos vosotros, cibernautas, que ayer nos apoyasteis tanto porque nos hemos quedado sorprendidos y lo tenemos que decir. Ayer anunciaba lo del concurso de las camisetas. Un sorteo que sorteamos 5 camisetas en Facebook y 5 camisetas en Twitter. El martes lo diremos. Exacto. El martes lo diremos. Pero nos hemos quedado flipando porque pensábamos que no iba a ser mucha gente que iba a querer esa camiseta y que iba a participar y nos habéis desbordado. Una camiseta que gracias a Sertex, lo tenemos que decir, os vamos a regalar a 5 en Facebook, 5 en Twitter, que retuiteen o compartan el estado de Facebook. Pueden seguir haciéndolo entonces. Puedes seguir haciéndolo hasta el martes. En martes por la mañana haremos el sorteo y por la tarde os diremos los ganadores. ¿Vale? Vale, qué bien. ¿Y Twitter? Twitter también. Twitter es arroba atubola.tv Y nuestro correo electrónico para que podáis escribirnos muchas cositas, mandarnos lo que queráis. Si queréis venir al programa, si queréis venir de público, lo que queráis. Que es atubola arroba 25talavisio.com Atubola arroba 25talavisio.com Sabéis que podéis contarnos cositas a través de esa dirección. Y también, como he dicho Facebook, damos las gracias a Twitter porque nos pasó exactamente igual. Exacto. Pero nos lo esperábamos y gracias y más gracias por cada día seguirnos en Twitter y participar de esta forma. Eso quiere decir que os estáis enganchando y me encanta. Miguel, que estamos muy solos aquí. Yo quiero que entren ya. Y ellos lo están deseando. ¿Sí? Sí, sí. Yo les doy una cara de callaros ya y dejarnos entrar. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues damos la bienvenida a Tania y Francisco. Tania y Francisco. La primera en cantar será Tania. No, jamás. No, no, no. No me sé una canción. No te preocupes. Los invitados se sirven primero, pero en este caso mejor te cantas. Exacto, exacto. No pasa nada. No os preocupéis que cantaré. ¿Cantarás? ¿Nos sentamos? Sí, cantaré. Sí, porque para que podremos todo. No lo hemos contado. Vamos a cantar todos. Canciones de Eurovisión súper conocidas. Todos quiere decir los que estamos aquí. No sé, pero es a más gente. Tienen que cantar una canción Eurovisiva. ¿Y tú crees que lo harán? Sí. Hoy me he encontrado con una persona que me dijo que intentó hacer lo de la danza esta vangra. ¿Sí? Que al principio sí, pero que luego no le salía más mucho. O sea, que realmente en casa estuvieron bailando con nosotros. Yo una persona, por lo menos que me lo ha dicho esta mañana, sí. Pero yo no le he ido preguntando a la gente. También es verdad. Una persona me lo ha dicho ella a mí. Yo tenía que mandar saludos a gente. Mira, tengo que mandar saludos. Oye, esta mañana estaba en el Bracafé de Mollet. Nos ven. Ponen la tele en el Bracafé de Mollet. Y la gente que se está tomando el cafelito nos ven. Mandamos un saludo a toda la gente de Bracafé de Mollet, aparte de otros Bracafés. Pero que los de Mollet... Eres un pelota de los de Mollet. ¡Viva Mollet! ¡Viva el Valles! ¡Viva el Valles! Y viva todo. Como si fuese a pagar el sol y la luna. Y que no importe más, más, más lo que digan. Como si fuera la última noche de tus días. Ya bastante te lo vamos a escuchar hoy. Muévelo, llévalo pa' arriba. Súbelo. Súbelo con adrenalina. Gózalo. Gózalo que tu cuerpo pida. Muévelo. Oh, 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 oh. Bueno, se acabó ya. Se acabó. Bueno. Vamos a empezar. Bueno, vosotros habéis escuchado la canción que va a Eurovisión con Pastora Soler este año. Madre mía. Tú, Francisco, quédate conmigo. Eso. Me quedo con ti. ¿Quieres que te la cante? No, gracias. Vamos a ver luego a gente profesional cantándola. No, no la vamos a ver. Sí que la vamos a ver. ¿Sí? Ah, vale. Pues vale. ¿Qué os parece? Sí, sí, ahora pondremos el vídeo. ¿Qué nos parece? No me gusta nada Pastora Soler. ¿No? Ay, pobre. Pero. Pero tiene un bozarrón. Tiene un bozarrón, pero no me gusta su música. Por lo tanto, bueno, es que yo ya primeramente voy a decir que a mí no me gusta el festival de Eurovisión. ¿A ti no te gusta? No. Vale, ¿puedes sentarte? Sí, 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 sí. Muchas gracias por participar. De nada. Ha sido un placer tener usted con nosotros. Ay, yo estoy muy a gusto yo sentada. Vale, no te gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque me parece un festival súper cutre. Pienso que a lo mejor antes, hace años atrás, pues a lo mejor sí que tenía su gracia, pero ahora es muy cutre. Perdón. No, no, no. Me reía porque decías que a lo mejor en los principios tenía su gracia y me estaba acordando de, perdón, del año que aparece Peret, que más que un festival parece que vayan a un entierro, todos vestidos de rígurro, soluto. Que no tenía mucha gana. Pues no. Bueno, no, pero tenía su gracia. Tenía su gracia, pero ver a aparecer a Peret todos de negro dices, menudo festival, pobrecitos. Pero bueno, tenía su gracia la canción. Los estilistas que aconsejan a España para ir a Eurovisión no son los mejores estilistas. Pero bueno, también vamos a las Olimpiadas y mira cómo vamos a ir. Yo no sé a quién nos aconseja en España. Qué mal, qué mal. Porque es que parece que se rían de nosotros. Es alguien que nos tiene manía. Pero mucha manía, ¿eh? Manía y odio. O eso, o sencillamente que va con la buena copa de Martín. Es el Pari. ¡Ay, es el Pari! ¡Es verdad! ¡Ay, Dios! En paz descanse, Pari te queremos. Así un lazo. Se ha equivocado, no pasa nada. Un lazo de maldad, ¿no? Como la otra. Qué mal, qué mal. Bueno, pues nada, vamos a ver el vídeo. Yo quiero verlo. De Pastora Soler. Sí, sí, sí. Quédate conmigo. Este es el videoclip oficial de la canción que nos va a representar. No era el vídeo de los cantantes. Es el vídeo oficial que nos va a representar en España. Vamos a verlo. Quédate conmigo. Hasta que no le canta el parado. Quédate conmigo. Ojalá gane Eurovisión este año. Ay, me gusta más esa. Rabiosta. Bueno, pues lo que yo te decía era que... ¿Qué pasa? Nosotros anunciamos en este canal que nos íbamos a presentar en Eurovisión. Sí. Al día siguiente saltó la noticia de que iba a ir Pastora Soler. Son muy cansinos explicando esto. Y ahora resulta que no quieren que gane. Entonces, ¿qué tenían miedo que nosotros fuéramos a ganar, Miguel? Yo creo que sí. Yo esta noche no he dormido dándole vueltas a este vídeo. Yo creo que ahí está la cosa. Eurovisión nos tenía miedo. Sabía que si íbamos tú y yo íbamos a tener mucho apoyo. Sobre todo apoyo detrás. Sí. Mucho más que Pastora Soler. ¿Dónde va a parar? Sin duda. Y era como vamos a enviar a Pastora, que es profesional. A ver si así no gana. Porque a nosotros al vernos como más echados para adelante, tenían terror. Tú lo ves así también, ¿no? Yo sí, sí. Es lo que he dicho, es lo que he dicho. Pues el año que viene nos presentamos nosotros otra vez de nuevo. Si hace falta vamos a hacer huelga en la puerta de Radio Televisión Española. Y vamos a ser más gente que en la manifestación de Carmele cuando fue en su día. Que eran cinco personas. Está muy loca. Bueno, Mónica, llegó tu momento. Llegó el momento de cantar. Os voy a cantar la canción de la primera... O sea, la primera vez que fue España Eurovisión fue con esta canción de Conchita Bautista. Y es Estando contigo. Estando contigo. Sí. Año 1960 y pico. En el siglo pasado. 1966, si no me equivoco. Estando contigo es la canción que se hizo popular después. ¿Por quién? Por Marisol. Por Marisol. La gran Marisol. Pero vais a flipar porque ahora a lo largo de la gala nuestra vais a ir viendo una evolución cronológica de los diferentes estilismos, de los escenarios. Bueno, bueno, es que esta era en blanco y negro todavía. Sí. Se vio en blanco y negro. Vamos a ver, no sé si está preparado el vídeo, pero vamos a verlo. Venga, vamos a verlo. Sí, está preparado. Número 1, Je suis avec toi, par Conchita Bautista. Número 1, Je suis avec toi. Número 1, Je suis avec toi. Número 1, Je suis avec toi. Mais, si j'ai ton amour, je ne veux rien de plus. Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol Y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar Y si tengo tu cariño y si tengo tu cariño ya no quiero nada más Estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Es maravilloso espererte así Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz Y cuando amanece nevando no siento la falta del sol Y ahora, la primera actuación de esta tarde Ella es Mónica Bautista y que nos va a cantar Estando contigo Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol Y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar Y si tengo tu cariño y si tengo tu cariño ya no quiero nada más Y estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quererte así Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz Qué maravilloso es quererte así Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz Cuando amanece nevando no siento la falta del sol Y los copos de la nieve, y los copos de la nieve me parecen de color Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar Mi camino se ilumina, mi camino se ilumina Así me vuelves tú a mirar Y estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quererte así Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz ¡Bravo! Pero, qué bien lo has hecho, me acabas de sorprender, Mónica Ah, la mentirosa, se lo paga justo cuando yo te miro Que no, que no, te lo prometo ¿Qué me lo he pasado, Conchita? ¿Cómo te lo has currado? Porque es que esto es muy difícil, ¿eh? Mónica, ahora tengo más claro ir contigo a Eurovisión ¡Bien! Ahora sí, que el año que viene nos presentamos Ojalá Después de estas dos, yo y yo ya Hablábamos de... ¿Cuántos points me pondría? Eso luego, luego pondréis otros points Ah, vale, luego ponemos points Nos lo ponemos entre nosotros, los points ¿De Spain? Vale ¿Vale? Todos somos Spain Bueno No, tú eres Claude Ah, yo soy Claude Tú eres Claude San Martín Tú que eres... Eixampla Eixampla Tú eres Moncada Moncada Y yo soy Mojet Pues ya está Y el Valle, somos primos Sí, nos tenemos que dar puntos entre tú y yo Churri, es como España y Portugal Ah, claro Pues nosotros también Y luego hacemos una estrategia Bueno, ya está Hablábamos de la evolución de Eurovisión Esta canción tuya en concreto Ha evolucionado y ha cambiado radicalmente Ay, sí, qué risa, yo no me acordaba Sí, 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 ha cambiado mucho Cuéntalo Como bien decías, luego también la cantaba mucho Marisol Sí De hecho, cuando yo por lo menos esta canción no sabía que la había cantado Yo tampoco Conchita Bautista en Eurovisión Yo me acordaba por Marisol Y tú sabes que Pitbull, ¿no? Reversiona cualquier cosa Cualquier persona que haga una canción puede venir Pitbull y hacer un feed de eso, ¿sabes? Un remix Sí Pues resulta que esta hasta esta ¿En serio? Te lo juro, ¿quieres verlo? O sea, que hasta la de Marisol Con Marisol, sí, sí, sí Ay, pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo, ¿no? ¿Queréis verlo? Sí, 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 no tiene desperdicio No tiene desperdicio De hecho, con Marisol, sí, 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 Te miro, me olvido, todo el mundo y de mí, marido, es gracias a ti, estando contigo, contigo, contigo me siento feliz. ¿Qué os parece la versión? ¿Qué os parece? Me parece muy de esta época. ¿Muy de esta época? Muy de época, pitbull. Pitbull, sí. Pitbull época. ¿A ti qué te parece? Lo quería decir en inglés, pero no sabía. Curiosa. Curiosa. Bueno, curiosa. Curiosa, sí. Bueno, Tania, se acabó, llegó tu momento, cuéntanos, ¿qué nos pasa a cantar? A ver, miradme, por favor. Estás muy elegante. ¿Elegante? Vengo gitana. Vengo un poco gitana. ¿Gitana, tú me quieres? Más que a mi vida. Yo he estado mirando Eurovisión porque no lo sabía, digo, ojalá alguna vez hubiera ido Isabel Pantoja. Ah, pues hubiera estado muy bien. No, pero vengo de azúcar moreno. Hoy no me voy a cantar la Pantoja. Vengo... No, no me quedes morena, perdona. Pero de cara no soy morena, soy morena del pelo. Vaya, ya, un pelo precioso. Muchas gracias, la verdad. Me da mucha vergüenza que me digan cosas así. Vaya, que me puedo roja, no pasa nada. ¿Qué quieres para cantar, nena? Voy a cantar, vengo de azúcar moreno, pero ¿qué pasa? Que vengo sola. No te voy a acompañarte. O sea, que eres azúcar y lo tienes moreno. Sí. ¿Vale? Hoy es así. Soy Encarna y Toñi. Yo soy Encarna y Toñi. Encarna y Toñi. ¡Francisco! ¡Francisco! Encarna y Toñi. La luna me embrujó y me llevó hasta ti. Veneno del amor que yo feliz bebí. Y aunque mi pecho ardió y me abrazó la piel, me estuvo dulce como la miel. Tus ojos bandidos robaron con cuentos la sangre y la vida de mi corazón. Tu ausencia en mi noche provoca lamentos, suspiros, un canto de oscura pasión. Bueno, y ahora Tania Moreno, bandido. ¡Ay, qué nervios! ¡Ahí va! ¡Ahí va la Tania! Era Tania Salazar, pero no pasa nada. ¡Ahí va la Tania Salazar! ¡Ahí va la Tania Salazar! La luna me embrujó y me llevó hasta ti Veneno del amor que yo feliz bebí Como bandidos robaron con cuento La sangre y la vida de mi corazón Con ausencia en mi noche provocan lamentos Suspiros y llantos de oscura pasión No pasa nada, entrado tarde, no pasa nada Y a su carmen no le pasó Cuando empiezo otra vez No lo sé cuando empiezo, no pasa nada Tus ojos bandidos robaron con cuento La sangre y la vida de mi corazón Con ausencia en mi noche provocan lamentos Suspiros y llantos de oscura pasión Esto me va a pasar factura en mi vida Pero no pasa nada Con furia de huracán Que el fuego de tu amor sea como un volcán Y luego bésame, enrédame en tu red Que así tus labios colmen mi ser Tus ojos bandidos robaron con cuento La sangre y la vida de mi corazón Con ausencia en mi noche provocan lamentos Suspiros y llantos de oscura pasión ¡Olé! 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 ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedes hablar! ¡Habla tranquilamente! ¡Uh! ¡Dios mío! Oye, pues muy afinado estaba ¡Uh! Quiero decir muchas cosas ¿Vale? ¡Una! ¡El karaoke! ¡El chiqui chiqui! ¡Dos! ¡El robocop! ¡Tres! ¡El robocop! ¡El cruzadito! ¡No me acuerdo! ¡No pasa nada! ¡Qué calor! ¡Quiero decir muchas cosas! ¡Una! ¡Cámara! ¡El karaoke no marca cuando tengo que entrar! ¡Eso pasa! ¡No lo sabía! ¡Dos! ¡No me sabía la letra! ¡Tres! ¡No iba acompañada! ¡Cuatro! ¡Era una parodia! ¡Cinco! ¡Lo he hecho muy mal pero me lo he pasado bien! ¡Viva! 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 O sea, estamos usando la memoria si es que para algo nos sirve Que no hay algo Pero lo has hecho muy bien, Tania No lo he hecho bien, soy confierta Sabías que... Bueno, creo que ya lo sabías Que Azúcar Moreno y Eurovisión tuvieron que empezar otra vez Porque falló el sonido, ¿no? Yo es que he querido hacer un homenaje He querido hacer un homenaje a Azúcar Moreno Pero es que he entrado más tarde Para emular un poco Bueno, como está en directo, nosotros no podemos volver atrás. No, no, no. Es lo que hay. No pasa nada. Yo ya me he quitado el peso de encima. ¿Te lo han pasado bien? Ya he hecho el ridículo. Sí, he hecho el ridículo, pero me lo he pasado bien. Es que lo importante es pasárselo bien. Es lo importante hacer el ridículo. Pero estas todas son limpiadas. Lo importante es participar. Sí. Pero yo, una persona que está en contra de Eurovisión, que me hagan cantar Azúcar Moreno sin saberme nada. Tania, tranquila. Esto es más importante que Eurovisión. Nos vemos más gente. Y aparte, estate tranquila porque aún falta Francisco y yo. Y aún podemos hacerlo mucho mejor que tú. Y nosotros cantaremos muchísimo peor. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir con la gala. Pero antes vamos a tomarnos un café para ponernos un poco... Yo, por lo menos, necesito cafeína ahora, un buen chute. Y nosotros, sigue la fiesta, sigue la gala contra Eurovisión. Aquí en Atubo, la publicidad muy corta. Y volvemos ahora mismo. ¿Buscas la moda más actual? Encuéntrala en Alenushka. Tenemos ropa para hombre y mujer de la mejor calidad y a los mejores precios que encontrarás en Barcelona. Vestidos, camisetas, blusas, vaqueros, botas, zapatos, complementos... Te aconsejaremos sobre la ropa que más se adapta a tu estilo de forma totalmente personal. Visítanos en la calle Ruselló 310, cerca de Alpacet San Juan y la Sagrada Familia. Gamesymes, el juego de batalla láser más divertido para pasar una noche o una tarde completa con amigos. Ideal para celebrar cenas de cumpleaños y despedidas. Es un juego dinámico, una gran descarga de adrenalina sin manchas ni moratones. 25 niveles de juego por tiempo. ¡Nadie queda eliminado! Gamesymes, calle Joan Güell 226, Barcelona. 93, 410, 23, 12. Estilistas Urbans, es un salón de belleza internacional con profesionales altamente cualificados, en quienes podrás confiar para asesorarte en belleza, estilo y las últimas tendencias de moda. En nuestro salón encontrarás toda clase de tratamientos para la salud de tu cabello, así como las últimas novedades en corte y color, estética, depilación y masajes. Estilistas Urbans, Aribau, número 138, teléfono 93 451 1642.